Estuvimos analizando cómo podíamos ampliar nuestra cartera de servicios, sobre todo en un lugar tan estratégico, tan cerca de la terminal, para aquellas personas que por ahí les resulta más complicado arrimarse a un centro de salud. Bueno, la idea es traer algunas especialidades al centro modular y hicimos una fusión del centro de salud que estaba antes para el COVID en la avenida Mitre, Emilio Mitre y Zapata. Lo trajimos acá y junto con ellos varias especialidades. Está funcionando el servicio de rayos en el horario de mañana, todos los días, de lunes a viernes. También tenemos ecografías pediátricas para adultos y para embarazadas. Fonoaudiología, se hacen también audiometría, que es una gran necesidad los días viernes y los lunes. Y viene una reumatadora, una doctora también. Los días miércoles, a partir de las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde, todos los miércoles se invita a todas aquellas embarazadas y puérperas a concurrir, se dan talleres, hay consultorio también de atención. Y también tenemos el servicio de nutrición y de obstetricia también los días lunes y viernes. Es para todas aquellas personas, sobre todo, que no tengan mutual. Obvio que recibimos también aquellos casos especiales que lo tienen. También brindamos atención, no decimos no. Pero la idea siempre es brindar a aquellas personas que no tienen obra social que puedan tener acceso a todo el sistema de salud y todas las prestaciones que existen. Brindamos el servicio también de electro acá en el modular. Para todas las edades tenemos cardiología infantil y cardiología de adultos. Los adultos los informan a los electros y el cardiólogo los revisa y le da el apto a través del electro. Y también aquellas personas que tienen forma particular hacerse algún chequeo o un control siempre con pedido de su médico de cabecera, nosotros los recibimos.